6 y 18 los congresistas que viajaban con destino a Purús realizaban un vuelo desde Lima hasta Puerto Esperanza pero el avión sufrió desprefectos en pleno vuelo por lo que tuvieron que aterrizar de emergencia en Pucallpa El vuelo salió muy temprano del aeropuerto Jorge Chávez viajaba el congresista Carlos Tubino acompañado de otros parlamentarios y del periodista Guido Lombardi quien haría una transmisión especial para una radio nacional de la realidad de este pueblo que está tan abandonado pero cuando se encontraban en el espacio aéreo de Ucayali el avión empezó a fallar y los pilotos optaron por aterrizar de emergencia en Pucallpa para solucionar el problema ellos estuvieron más de 3 horas en el aeropuerto esperando que solucionen el impase y estábamos en pleno vuelo como se ha presentado el inconveniente y por eso decidió venir acá al aeropuerto de Pucallpa y cómo se va a solucionar ha llegado algún otro avión desde Lima mira, es un problema mecánico menor y se está viendo de solucionar el problema por el momento no se necesita ningún apoyo de Lima y se está viendo de solucionar el problema y yo calculamos que en más o menos en sexta hora vamos a estar tirados por superar el vuelo partió a las 2 de la tarde pero a los pocos minutos tuvo que regresar porque el avión continuaba con las fallas y así evitar una desgracia aérea los pilotos optaron por aterrizar de emergencia nuevamente en Pucallpa ahora toda la comisión pernoctará en Pucallpa para recién el día miércoles partan hacia Puerto Esperanza en otro vuelo particular o cambiar de avión por otro lado les contamos el testimonio de los pasajeros que iban en el avión con destino a Purús el cual tuvo dos emergencias por lo que tuvieron que regresar a Pucallpa en donde pernotaron los periodistas iban a Purús acompañando a la comisión oficial del Congreso de la República nos cuentan lo que sucedió en la emergencia del avión y que tuvo que regresar para evitar una tragedia invitados por el congresista Tubino y por la comisión también bueno en mi caso por el congresista fuimos la comisión para ver el tema de Purús con otros asesores de congresistas y con la congresista Mendoza el problema fue que si bien es cierto el avión estaba en buenas condiciones cuando salió aparentemente al menos el piloto tuvo el tino de retornar en esta emergencia esto demuestra una vez más de que no solamente la vía aérea es la necesaria para el problema de Purús porque con esto se está demostrando de que con dos veces hemos salido o sea hemos salido de Pucallpa una después de haber arreglado supuestamente desperfecto y estar cerca de tres horas ahí en el área VIP del aeropuerto hemos salido en el avión y hemos tenido que dar de nuevo la vuelta y regresar a Pucallpa eso demuestra que si los aviones no están en condiciones de poder volar o hay problemas climáticos también se ponen en riesgo las vidas de las personas entonces eso demuestra una vez más que Purús no solamente es para que se vaya por la vía aérea es más ha sido atinado y acertado la acción del piloto de haber regresado a Pucallpa porque también estaba en riesgo a nuestras vidas mientras que la asesora del congresista César Irupayya que viajaba por primera vez a Purús nos cuenta la odisea por la que tuvo que pasar y la importancia que tendría una carretera hasta esa tierra tan olvidada bueno yo estoy tratando de llegar a Purús en representación del congresista César Irupayya Montes quien es congresista de la república por representando por el departamento de San Martín entonces la misión es llegar a Purús para constatar la realidad de nuestros ciudadanos de nuestros compatriotas purusianos pero la verdad que es una odisea y nuestra solidaridad desde aquí mi solidaridad como Mercedes Ocampo y la solidaridad también como por parte del congresista César Irupayya Montes porque la verdad que es muy difícil llegar a Purús nunca me imaginé desde que salí de Lima que tendría que pasar toda esa travesía para poder llegar a Purús si es así a través de la vía aérea entonces no me imagino como es a través de una ruta terrestre y luego vía acuática ¿no? La comisión partirá el día miércoles en otro avión con destino a la provincia fronteriza de Purús para que se logre realizar la reunión de la comisión del congreso de la comisión